Gracias jefe de gobierno, hola, muy buenos días a todos. Pues el anuncio del día de hoy es que seguimos en semáforo rojo, seguimos en el programa reactivar sin arriesgar. Siguiente. Siguiente. Les queríamos enseñar algunos indicadores que no mostramos día con día para que vean que muchas de las cosas que les vamos a presentar el día de hoy son consistentes entre las series, es decir, que vemos las mismas tendencias en varios sistemas, lo que nos hace pensar dos cosas, que lo que estamos viendo de la reducción reciente pues se confirma por distintos medios y además importante mencionarlo que posterior a prácticamente el fin de año, es decir, desde los primeros días de enero estamos viendo reducciones en los contagios, es decir, que el llamado del semáforo rojo del dieciocho, posterior a la fiesta navideña estamos viendo claramente una reducción de los contagios que se refleja en cosas que van desde el sistema SMS, ingresos hospitalarios, llamadas al novecientos once, todo es consecuente con una mejoría a partir de los primeros días de enero. En el sistema SMS ustedes pueden ver el número de usuarios que llegamos a tener, estamos prácticamente a la mitad de lo que llegamos a tener nuestro máximo de personas que buscaban información relacionada a sintomatología, que es cercano a las siete mil personas diarias por ahí del veintiuno de diciembre, ahora estamos hablando de tres mil doscientos sesenta y dos, y una tendencia a la baja constante desde finales del año pasado. Siguiente. Eso se traduce también en el número de personas que salen sospechosos a una sintomatología COVID y pueden ver que estas gráficas son consecuentes con pensar en tal vez un máximo número de contagios justo en el cambio de año y una reducción moderada que hemos venido viendo en otras series. Siguiente. Siguiente. Esto es igual si ustedes pueden ver en urgencias hospitalarias. Las urgencias, más bien en atención al novecientos once. Las urgencias al novecientos once tienen que ver con personas que tienen sintomatología más grave, es decir, que se pudieron haber contagiado diez, quince días, inclusive veinte días en algunos casos previo a tener que hacer una llamada para atención hospitalaria. Aquí también vemos esta misma serie, ¿no? Llegar a mitad de enero a nuestro máximo de llamadas del novecientos once y ahora estar pues casi a un tercio de lo que llegamos a estar con un día máximo de cerca de ocho cientos llamadas, estar hablando de trescientos setenta y cuatro en día, comparado con la última semana ha caído de seiscientos dieciséis a trescientos setenta y cuatro de jueves a jueves y trescientos treinta de estos que requerieron despacho hace una semana, ahora doscientos. Esto también va en línea con lo que le estábamos comentando porque las llamadas al novecientos once creemos fueron uno de los indicadores más sensibles para ver el incremento de los contagios en la ciudad a finales del año pasado. Siguiente. Siguiente. Esta tendencia en los últimos diez días, donde estamos por primera vez abajo de lo que estábamos hace diez días después de mucho periodo de crecimiento continuo, también nos indica lo mismo, ¿no? Una de acuerdo a los modelos epidemiológicos, una transmisión fuerte y la mayor transmisión en el cambio del año y una mejoría gradual en las últimas semanas de los contagios que ya se traducen afortunadamente en una reducción en las hospitalizaciones. Siguiente. En el Valle de México tenemos exactamente la misma tendencia, desde hace diez días una ligera tendencia a la baja, nueve mil ochocientos cincuenta y un personas hospitalizadas, de las cuales siete mil quinientas dos requieren una cama normal y dos mil trescientos cuarenta y nueve una cama con ventilador. Siguiente. Independientemente de estos signos de mejoría que tenemos, como ustedes saben, el aumento en la capacidad hospitalaria es un trabajo continuo.